¿Qué tal jóvenes? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Ya. Ok. Ya. El día de hoy vamos a hacer la parte de de algunos temas que faltaban. Por ejemplo, el tema de convergencia dominada, el teorema de convergencia cotada. Y por ahí unos resultados adicionales. Y bueno, más que todo es eso. El día de mañana ya haremos el tema de. ¿Cómo se llama este tema? De bueno, la relación entre integración de Lebesgue que estamos viendo y la integración de de Rima. Vamos a ver, pues qué condiciones estos integrales coinciden, ¿no? Ya. Muy bien, entonces comencemos donde nos habíamos quedado. Me parece que habíamos definido una proporción de que tomamos un par de funciones medibles. Bueno, medibles. Y cualquier combinación de ellas sigue siendo integrable, ¿no? Ok. Es el último que habíamos demostrado, me parece, en la clase de de forma presencial. Ya. Muy bien, chicos. Entonces vamos a retornar ahora con esta parte donde dice que una proporción donde dice que tengo una función medible en ese espacio de medida y con un F es una función negativa en casi todo punto U. Entonces, si la integral de esa función es igual a cero, si solo si F es igual a cero en casi todo punto U. Ya. Muy bien, chicos. Hay una integral, bueno, disculpen, hay una condicional que es directa. Hay una que es donde es más tediosa, ¿no? Ya. A ver, me parece que la tediosa es el... la ida, me parece. Ya. Vamos a comprobar la ida, ¿ya, chicos? Vamos a hacer la ida. En la ida asumimos que esa función es no negativa en casi todo punto U. Y es medible. Ya. Primero vamos a definir un conjunto D. Este conjunto D, que serían todos los W que están en omega, tal que F en omega es mayor que cero. Y defino el conjunto D sub n, que serían todos los W que están en omega, tal que F en omega es mayor que 1 sobre n. Ya. Según lo que estoy planteando, podemos afirmar que estos D sub n son una asociación de conjuntos creciente y además convergen a D. Bueno, en primer lugar, tenemos que para todo N natural, se tiene que D sub n. Este incluye en D sub n más 1. Ya. Eso simplemente sale de la de la propia definición del conjunto D sub n, ¿no? Si tomo un W, está en D sub n, entonces eso implica que F en W es mayor que 1 sobre n. Pero por una desigualdad no tan complicada como N natural, se tiene que 1 sobre n es mayor que 1 sobre n más 1. Y con eso estaríamos comentando que de W le pertenece el conjunto D sub n más 1. Entonces vemos claramente que cumple esa inclusión. Recuerda que esa notación no solamente cumple ese detalle, sino que la unión de los D sub n, de n igual a 1 hasta más finito, es igual al conjunto D. Ya. Bueno, manejar la doble inclusión D no es tan complicado. Hay una inclusión que es directa, me parece. Justamente creo que es esta inclusión que va a funcionar de forma rápida. Que si W pertenece a la unión de estos D sub n, esto es equivalente a decir que existe un número natural tal que el W pertenece a un D n sub 0. Pero si W pertenece a d n sub 0, según la definición, tendríamos que f m doble es mayor que 1 sobre n sub 0, por la propia definición de los conjuntos D sub n, ¿no? Pero recuerda que n sub 0 es natural, entonces esto es positivo. Si esto es positivo, estamos diciendo que f m doble es positivo, entonces eso implica decir que W está en el conjunto D. Ya. Ahora sería cuestión de manejar la otra inclusión. La otra inclusión. Si tengo un W que está en el conjunto D, tendríamos que f m doble es mayor que 0. Ya. Pero por una propiedad de análisis real, la propiedad arquimediano, ¿qué dice? Dice que para todo Epsilon mayor que 0, existe un número natural tal que 1 sobre n sub 0 es menor que ese Epsilon. Pero oye, como ahí dice para todo Epsilon, y tengo que f m doble es mayor que 0, entonces convenientemente tomo, considero que el Epsilon sea f m doble, pues justamente positivo. Entonces encuentro que existe un n sub 0 natural tal que 1 sobre n sub 0 va a ser menor que f m doble. Pero eso justamente es la característica de los conjuntos D sub n, ¿no? Entonces con eso estaríamos diciendo que el B doble pertenece a un D n sub 0. Existe el 1. Pero si existe el 1, quiere decir que el B doble pertenece a la unión de los D sub n de igual a 1 a más infinito. Entonces con eso ya está asegurado la afirmación que comenté hasta aquí, ¿no? Esta afirmación que los D sub n es una asociación de conjuntos crecientes y que la unión de ellos es el conjunto D que está definido acá. Ya. Ok. Entonces ustedes ya saben que viene cuando tengo una asociación de conjuntos que es creciente y converge a, bueno, o tiende a D. Eso justamente puede aplicar una proporción de medida, ¿no? Esa proporción la hemos utilizado muchas veces, especialmente durante estos, estas semanas, ¿no? Entonces, por la proposición anterior, acá le voy a poner paréntesis, el tema era de medida, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía? Si yo tengo una asociación de conjuntos que es creciente, entonces el límite de esa asociación el límite de la medida de esa asociación los conjuntos de su n cuando n tiene más finito va a ser el justamente el límite ¿de quién? Bueno, el límite va a ser la medida de la unión de esos conjuntos. recuerden que había un resultado similar pero cuando los conjuntos eran decrecientes, ¿no? Ellos eran convergen a la intersección, ¿no? Siempre cuando uno de los conjuntos debe tener medida finita, ¿no? Esa era la condición por lo menos uno de ellos, ¿no? Ya Ok Pero recuerda que esta unión de conjuntos es el conjunto D Ya Entonces tendríamos esta relación que los límites de la medida de los de su n cuando tiene infinito es la medida de este conjunto D y ese conjunto D parece cero Ya Tendría esa relación Ya Muy bien, muchachos Recuerda que tengo el dato de que no lo he utilizado que F es mayor o igual que cero en casi todo punto U Y tengo que demostrar que F es igual a cero en casi todo punto U O sea tendría que demostrar que el conjunto la medida del conjunto cuando F es distinto de cero tiene medida cero, ¿no? Según la definición de casi todo punto, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer dentro de tres momentos Ya A ver ¿Cómo manejaríamos esa parte? A ver Voy a una nueva página más Ya ¿Qué sabemos? Sabemos que F es igual a F por la función indicadora del omega todo el omega Pero justamente ese indicador lo voy a tomar como que el D suene más la indicadora de D suene complemento Entonces repartiendo el término se quedaría F por la indicadora del D suene más F por la indicadora del D suene complemento Pero con la opción indicadora toma el valor de uno cero esto sería mayor o igual que cero y ¿Y quiénes son los D suene complemento? Serían ya ahí sería la ah ya 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 acá hay una parte ¿no? No sé cómo es el F ¿no? Ese es el problema yo sé que es mayor o igual que cero en casi todo punto Entonces vamos a hacer algo bien como acá tengo problemas con el F directamente voy a hacer lo siguiente ya miren chicos directamente voy a tomar que F es mayor o igual que F con la indicadora de los D suene y esto va a decir que es mayor o igual que cero pero en casi todo punto U esto se cumple gracias a que si el W que tomo está en el D suene esto sería uno y el otro lado sería que F es mayor o igual que F en casi todo punto U bueno F es mayor o igual que F bueno tendríamos que F es mayor o igual que F que es como una propiedad y de potente llegaríamos que F es mayor o igual que cero pero es mayor o igual que cero en casi todo punto U siempre o cuando el W esté en este conjunto ¿no? disculpen D suene ya y esa es la condición que aparece acá arriba porque F es mayor o igual que cero en casi todo punto U ahora si el W no hubiera no está en ese conjunto ¿qué tenemos? que F es mayor o igual que acá sería cero cero mayor o igual que cero cero sí y tendríamos que esto ocurre en casi todo punto U que es la misma condición inicial que hemos planteado entonces estaba pensando desdoblarlo pero me di cuenta que no tengo que F es mayor o igual que cero en todo el omega sino en casi todo punto por eso veo necesidad de llevarlo de esta forma ok ya pero según clases pasadas y justamente no me interesa que la función sea F mayor o igual que g en todo el omega solamente basta que sea en casi todo punto justamente te aplico ese detalle entonces el integral de F con respecto a esta medida va a ser mayor o igual que la integral de esta función con respecto a esta medida y ambos son mayores o iguales que cero pero recuerda que si está en el conjunto de suene el de suene que tenemos según el de suene los F en omega están acotados como con 1 sobre n entonces gracias que que aquí este el W que está en el conjunto de suene te lo puedo acotar un poco más sería mayor o igual que la integral de el F el F va a estar acotado con 1 sobre n la indicadora de los de suene y acá con respecto a esta medida ya pero acá que tendríamos muchachones bueno esta expresión no tiene nada que ver puedo dejarlo afuera y te quedaría esto 1 sobre n de la integral de esta medida o sea estoy integrando una función simple y esa es la medida del de suene ya pero recuerda que estamos partiendo de la ida y la ida nosotros partimos que la integral de esa función es igual a cero entonces tenemos que toda esta integral ya es cero ya en conclusión tendríamos que para todo n natural se tiene que la medida del de suene sobre n es menor o igual que cero ya pero esto que te quiere decir recuerda que la medida es mayor o igual que cero entonces de acá implica que para todo n natural se tiene que la medida de los de suene son ceros o sea hablando en términos de sucesiones es como que sucesión es la sucesión nula pero si esa sucesión converge a la medida del conjunto de y todos son ceros entonces ya converge bueno converge a cero entonces por lo tanto por lo tanto la medida del conjunto de tiene que ser necesariamente cero ya ok 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 ya pero si la medida del conjunto de es igual a cero ¿quién era el conjunto de? el conjunto de eran los f en omega que son mayores que cero ok ya entonces esto lo que quiere decirte es que la medida del conjunto formado por los w que está en omega tal que f en w si es mayor que cero esto es cero tiene medida cero pero lo que yo quiero es cuando la función es distinta a cero ¿no? distinta a cero entonces tú sabes ¿qué sabemos? que esto es omega el f en omega si quiero que esto sea distinta a cero se va a escribir de la forma siguiente esto se escribiría como todos los omega que está en este conjunto tal que f en omega es mayor que cero o bueno acá sería la unión unión obviamente disjunta de los omega que está en el conjunto omega tal que f en omega es menor que cero ya y esto implicaría a ver acá es ya ves ¿no? entonces aplicando medida tendríamos que la medida de este conjunto va a ser igual a la medida de este conjunto pero como es una suma directa una suma disjunta entonces sería la medida de este otro conjunto pero muchachos recuerden que lo que acabo de comprobar que esta medida de este conjunto es cero y como sé que esto es cero porque recuerden que tengo que f es mayor o igual que cero en casi todo punto 1 eso quiere decir que la medida del conjunto cuando f en omega es menor que cero su medida es cero por la definición que hemos planteado entonces esto es cero cero más cero cero entonces por lo tanto tendría que f es igual a cero en casi todo punto 1 y eso es lo que quería probar en la ida ahí bueno el regreso es directo porque eso es lo que hemos hecho en clase ¿no? el regreso es trivial porque el regreso tengo que f es igual a cero en casi todo punto 1 entonces podría decir que esto es f mayor o igual que cero y f menor o igual que cero en casi todo punto 1 según la clase esto te quiere decir que la integral de él es mayor o igual que cero y la integral de él es menor o igual que cero y por lo tanto tendríamos que la integral de ella va a ser igual a cero y eso es lo que lo que menciona ese terema el regreso ¿no? la ida era la complicada el regreso era lo un poquito más tedioso más técnico ¿no? y ahí está la demostración de esta proposición que más adelante nos va a ayudar ok muchachos ya no es tan complicado como ustedes lo han podido visualizar ahora vamos a otra partecita ¿ya? ya ¿cuál es otra partecita? ya me dice que f si pertenece al conjunto L1 ¿quién es el conjunto L1? lo que está queriendo decirte muy en el fondo que para no trabajar con esos términos se está queriendo decir que la integral del valor absoluto de la función con respecto a esta medida es finita ok eso es lo que te quiere decir esa parte o sea muy en el fondo te está diciendo si f es integrable ¿no? integrable si f es integrable entonces el valor absoluto de la función va a ser finita en casi todo punto U ya eso implica decir que cuando toma el valor de infinito debe ser la medida de ese conjunto debe ser cero ¿no? eso es lo que quisiera probar en esta oportunidad ya vamos a hacer la demostración muchachos a ver acá una pruebita una pruebita ya ¿cómo sería esta parte? ya vamos a hacer algo similar a lo que hemos planteado hace breves momentos similar definimos un par de conjuntos definimos el conjunto C suene formado por los W que está en omega tal que el valor de F W es mayor que n y el conjunto C que son los omega que están W que están en omega tal que F en omega en valor absoluto es más infinito y justamente este es el último conjunto el cual debo tomar la medida y asegurar que la medida es cero si la medida de ese conjunto C es cero tendríamos que el valor absoluto de F es el valor absoluto de F infinito en casi todo punto uno porque eso es lo que nos menciona la definición ya ya muchachos ya entonces lo que hay que probar acá no es como el caso anterior que que más bien si era creciente acá va a ser decreciente más bien entonces afirmo voy a probar que los C suene convergen a C pero pero de forma decreciente ya en primer lugar tengo que probar que para todo número natural el C sub n más uno este incluye en el C sub n bueno esto es una inclusión no es tan complicado pertenece a este conjunto y esto implica que F volve en B doble va a ser mayor que n más uno pero n más uno es mayor que n entonces ya se acabó entonces B doble pertenece a C suene no era complicado esta parte el segundo es un poco más que todo teoría de conjuntos que hay que comprobar acá ya no sería la unión sino que la intersección de los C suene igual a uno sea más finito tiene que ser el conjunto C eso es lo que quiero probar ya vamos a hacer la famosa doble inclusión primero voy a trabajar con esta inclusión tomo un B doble que pertenezca a la intersección de estos conjuntos entonces por la definición de ella tendríamos que para todo número natural el B doble pertenece a todos los conjuntos no todo eso se suene pero si pertenecen esos se suene eso quiere decir que para absoluto de F B va a ser mayor que n ya pero como tenemos que es para todo n puedo tomar que n tiende a más infinito entonces haciendo que n tiende a más infinito entonces el F en B doble va a ser el valor de más infinito va a tomar este valor y eso es justo como está definido el conjunto C entonces el B doble pertenece a C ya está ahora el regreso como sería el regreso si B doble pertenece a C entonces eso que me quiera decir me va a querer decir que bueno que F B doble el valor absoluto tiene más finito ya entonces pero bueno como estamos trabajando en R extendido tendríamos que esto es mayor que un n para todo n natural como estamos trabajando en R extendido se cumple esa condición entonces eso quiere decir que el B doble pertenece a la intersección de los C su n igual a 1 a más infinito entonces ahí está corroborado la otra la otra inclusión ya ok 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 ya entonces lo que nos faltaría corroborar es que aplicar el teorema pero ahora en la otra versión ya ya como sería esa parte tendríamos que la medida bueno por un teorema del capítulo de medidas el capítulo del tema de medidas habíamos visto que ahora más bien la intersección o sea que el límite de la medida de estos conjuntos c suene cuando n tiene más finito va a ser igual a la medida de la intersección de ellos pero tenemos que esta intersección es el conjunto c o sea esta es la medida del conjunto c ya ok eso es lo que hemos corroborado ya entonces lo que faltaría simplemente es ver posiblemente como son esos en la medida de los conjuntos c suene ya vamos a hacer algo similar a lo que hemos visto hace poco ya a ver acá si puedo hacer la cuenta que quería hacer aquí porque acá si ustedes habrán notado que quería hacer una cuenta acá pero no me resultó por el detalle de que f no era no negativo en todo el omega pero puedo dar este singular pero en casi todo punto u ya acá me parece que si lo puedo hacer ya vamos a ver acá hay espacio no hay espacio un ratito ya ahora voy a tomar así mira valor absoluto de f es lo mismo que el valor absoluto de f por indicadora de omega y esto se va a escribir como la el valor de f por la indicadora de los csn más la indicadora de csn complemento y esto te quedaría así valor absoluto de f la indicadora de los csn más valor absoluto de f por la indicadora de los csn complemento pero como el cn no solamente me dice que es integrable pero el valor absoluto bueno esto es mayor o igual que cero y el indicador de mayor o igual que cero entonces esto sería mayor o igual que el valor soluto de f del indicadora y como f mayor bueno el valor soluto de f es mayor igual que cero en indicadora también mayor igual que cero todo esto es menor igual que cero entonces les puedo aplicar la integral y no hay problema la integral de ella en valor absoluto con respecto a esta medida va a ser mayor o igual que la integral de esta expresión pero acá debe entrar el detallito si estamos restringiéndonos en el conjunto c sub n los f están acotados por el n para cada c sub n entonces convenientemente esto sería mayor o igual que la integral del f bueno ya no va el f sino iría el n n por la indicadora por la indicadora de los c sub n bueno el n no tiene que ver y la integral de esta indicadora sería la integral de una de una función simple no negativa sería la mía de los c sub n ya muy bien chicos y de acá que hacemos me parece que hay que pasarlo a dividir y despejar la mía de los c sub n entonces la mía de los c sub n serían menores o iguales esto pasando a dividir sería la integral de f con respecto a esta función con respecto a esta mía sobre n ya pero muchachos recuerden que si el u es una medida esto es mayor o igual que cero y esto está fijo porque justamente esto lo que quiere decir que f es integrable f es integrable y que quiere decir que es f integrable que la integral del valor absoluto f es finito entonces como esto es finito ya cuando tú le apliques que n tiene infinito no va a decir infinito son infinitos ya no hay esa opción esto va a ser finito gracias a la condición de que f es integrable y cuando tú le apliques el límite lo que está a la derecha converge a cero entonces haciendo que n tiene más finito y aplicando sandwich no aplicando sandwich tendríamos que el límite de la medida de los c suene cuando n tiene a más infinito es cero pero muchachos recuerden que hemos hablado que la medida de los de los c suene es la medida del conjunto c o converge la medida del conjunto c entonces esto implica que la medida del conjunto c es igual a cero pero el detalle es recuerda que en el conjunto c el conjunto c es aquel conjunto formado por los w que está en omega tal que el valor de f tiene a infinito ¿no? o sea tendría esta relación a ver esto es w que está en omega tal que el valor de f en omega es más infinito pero esto tenemos que es cero pero chicos si esto es cero esto ¿qué nos quiere decir? nos quiere decir que por lo tanto el valor de f es finito en casi todo punto según la medida u y eso es lo que quería demostrar ahí está la proposición que estaba ahí muy bien chicos es similar a la demostración que hemos visto hace poco es muy con varios detalles ¿no? varias cuentitas ya entonces era muy importante hacer también esto para que en el otro que ustedes puedan visualizar que es algo muy pero muy similar bueno en fin eso es lo que tenemos previamente antes de ingresar el plato fuerte de la clase que sería el teorema de convergencia dominada ¿qué dice este teorema de convergencia dominada? a ver nos menciona que si tengo un espacio de medida ahí debe ser espacio de medida ¿no? medible nomás es el omega y el f ¿no? un ratito espacio de medida debe ser aquí de medida a ver un segundito voy a acá voy a fijar el grito de medida ¿ya? ¿qué nos dice el teorema de convergencia dominada? si tengo en ese espacio y tengo un par de sucesiones de funciones medibles bajo el sigma alf alf dado al inicial y a los morelianos ¿no? tal que el valor de f suene menor o igual que g suene en casi todo punto u además tienes que tener esta condición que g suene converge a g en casi todo punto u y f suene también converge a f en casi todo punto u entonces lo que vamos a bueno y además que g suene y g son que pertenecen al conjunto L1 ya ¿qué significa que aprende que el conjunto L1 muy en el fondo esto lo que quiero decir es que g suene coma g son funciones integrables y el límite de esas de estas integrales debe converger a la integral del valor sustento de g si todo esto se cumple muchachos tendría tres casitos primero esa función f o el límite de los f suene f es una función integrable eso es lo que tendría y después así como el el límite del valor sustento de los g suene convergen a al integral de g acá algo similar ocurría para los f suene el integral de los f suene convergen al integral de f ¿no? y bueno si tú demuestras el límite no el límite entre veces es de manera muy similar se tiene que hacer una pequeña desigualdad y sale no es tan complicado ya a ver vamos a hacer alguna cuentita antes que nos 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 boten del del zoom y después otra vez le paso el link para que ustedes puedan ingresar de nuevo vamos a hacer una cuentita no me acuerdo muy bien si esta demostración es un poco larga regular me parece ya vamos a demostrar acá primero tendríamos que demostrar que f es integrable ya seguro lo que tengo los f suene y g son medibles nada más entonces voy a aplicar el m fatur pero recuerden que el m fatur no se aplica para cualquier función tiene que ser una función no negativa eso lo hemos visto en la semana pasada el día viernes me parece entonces hay que justamente corroborar ello que sea una función no negativa o sea medibles no negativas ya el problema es que el f no te dice que es no negativa pero el valor absoluto de f suene si lo es entonces vamos a aplicar vamos a aplicar el lema de fatur para no para f suene porque no puedo decir que es no negativa para el valor absoluto de él gracias a que él es mayor o igual que cero y como los f suene son medibles y el valor absoluto es una función continua según clase pasada tengo una función medible y una función continua la composición va a ser una función medible todo esto sería una función medible entonces es un detalle técnico pero es bueno que ustedes lo escriban porque estamos utilizando algunas propiedades que hemos visto en clases pasadas entonces según el m fatur esto sería el límite inferior de quien de lo que n tiene más finito del integral del valor absoluto de los fsn con respecto a esta medida esto sería mayor o igual que el integral del límite inferior del valor absoluto de n de ella ya vamos a esperar un minuto chicos que nos que nos que nos que nos cierren el zoom y volvemos ya vamos a esperar un segundito un segundito un segundito Gracias.